...cuál es el bueno y luego lo demuestran con cosas impresionantes, que se ven las caras de los cazafarsantes, la reacción de ellos cuando no sólo descubren si le atinaron o no, sino que descubren que lo que están haciendo realmente son cosas bien impresionantes y cuando las ves aquí, pues sí te quedas con el ojo cuadrado, ¿no? Digamos que puede ser una manera como también de resaltar esas habilidades que no son valoradas o a lo mejor destacadas en otras áreas, y entonces es bien padre, como tú lo dices, descubrir cuál es el bueno, pero además que es súper bueno en eso que hace que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que existía algún experto en ciertas áreas, ¿no? También a mí me llamó mucho la atención, sí hay muchos expertos, escuelas, internaciones y todo, pero hay gente que nace y ya trae ese talento y también hay una que otra que existe. Ah, como la que se entró torcida, como el exorcista, ¿no? Y aparte preguntarán, oye, ¿cómo sabes? ¿Cómo te detrás?